El Día Internacional de la Juventud Conoceremos los precios de algunos uniformes escolares Tras el próximo regreso a clases ¿Qué tal es nuestra información? El día del 12 de agosto De parte de los avances que tenemos en materia informativa De alumnos Bienvenidos a la gente que nos sigue a través del canal 103 Presumiendo México TV en el telecable A la gente que nos sigue en las redes sociales Feliz inicio de semana Vamos a ver nuestra información Pues se descubrimos como otros años No tanto como otros años La salida de las peregrinas al Pepeyac Por allá estuvimos un día que llevamos alimentos con los peregrinos Ellos continuaron su caminar El día de ayer domingo llegaron a la Basílica de Santa María de Guadalupe Y eran alrededor de las 4 de la mañana Agradecemos a Luis Sandoval Tobar Willy, secretario de los peregrinos de a pie Quien nos mandó unos videos Hoy en día los subimos en su momento al Face Para la gente que nos pedía más Y seguir a través del telecable Aquí tenemos parte de esa llegada de las peregrinas De diferentes regiones De la región Morelia Entre ellas las hermanas peregrinas De aquí del municipio de Puro Ángelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 social en alguna de las categorías, artístico-cultural, medio ambiente e inclusión social, son las tres categorías que estamos manejando en este certamen. Pues solamente felicitar a todos los jóvenes y decirles que estamos a sus órdenes en el Instituto Municipal de la Juventud y que para mí es un gran honor estar representándolos a todos ustedes. Muchas gracias. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha, mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purándiro. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Vimos, ahí está la entrevista con Luis, comentando sobre las becas escolares, en próximos días tendrán resultados quienes acceden y el certamen señorita Burándiro 2019. Ahora veamos el promo oficial de ese certamen. Purándiro, lugar mágico lleno de tradiciones. Se engalana nuevamente en el marco de sus fiestas patrias con el certamen Reina Purándiro 2019. El Honorable Ayuntamiento de Purándiro se invita a participar en el certamen Reina Purándiro. En la nueva modalidad, belleza con causa. Se busca que las jóvenes se comprometan a ejecutar un proyecto social. A todas aquellas señoritas de entre 16 y 25 años de edad, vecinas del municipio de Purándiro. Hace un año que comenzó este reto, que además de haber marcado mi vida, me ha llenado de recuerdos maravillosos. La oportunidad de portar esta corona me ha dejado las experiencias más gratificantes que me ha dado la vida. Ahora es tiempo de cederla a una mujer bella, con valores, entregada, pero sobre todo, digna representante de la belleza de Purándiro. Y esa mujer podría ser. Música Ojalá se inscriban por el ánimo y se las puede decir, no solamente aquí en la cabecera de todo el municipio. Es un gran evento que me da a conocer de la plaza principal de Purándiro el día 7 de septiembre. En más de la información, pues también ya prácticamente última semana, tal vez ya de descanso para los esculapios. Ya se viene el regreso a clases de diferentes niveles educativos. Ya les trajimos en su momento el rostro de unas mochilas. Hoy veamos cuánto cuestan los uniformes, cuánto van a estar en los uniformes para el próximo regreso a clases. Bien, pues cada vez está más próximo el regreso a clases. Hace unos días le llevamos a conocer los precios de las mochilas. Nos levantamos aquí en la calle Matamoros, frente al centro de salud. Uno de los negocios que también se dedica a la venta de uniformes escolares, que encuentra de todas las instituciones educativas que busquen uno de los uniformes escolares, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Bien, por ejemplo, aquí le hacemos, estamos viendo el uniforme de la preparatoria. Este uniforme de la escuela preparatoria nos comenta en aproximadamente un costo de 1.300 pesos, que es el que vemos. Este uniforme, pues incluye el uniforme de diario o de gala, así como también el otro uniforme que utilizan en la preparatoria. El CECITEM también se encuentra con el uniforme para el CECITEM de aquí de Pugandero, que es el que vemos en estos momentos. Como vamos a apreciar, tiene la playa deportiva y lo que es el uniforme de gala. El del CECITEM, nos comentan, oscila aproximadamente entre los 1.400 pesos aproximadamente el del CECITEM. Podemos encontrar diferentes instituciones educativas, así como también de la secundaria, entre otras más. Por ejemplo, este es uno de los uniformes de la secundaria Damas o Cárdenas, que es el deportivo, pero ya completamente el uniforme deportivo y el de uso de diario o según corresponda a sus actividades. Está aproximadamente entre los 1.300 pesos el uniforme de la secundaria Damas o Cárdenas. Otro de los uniformes para la secundaria es el de la Francisco Villa, que nos comentan es nuevo el uniforme para este ciclo escolar. El de la secundaria Francisco Villa, nos comenta que tiene un aproximado de 1.500 pesos, que incluye camisa corta, camisa de manga larga, el pants deportivo y todo lo que engloba el uniforme. Ahí es que es uno de los precios de este establecimiento, donde ya los padres de familia se dan a la tarea de venir a buscar los uniformes deportivos. Los gastos están a la puerta de la esquina en el regreso a clases. De todas las instituciones educativas aquí encuentras y como también de preescolar, por ejemplo, de una primaria, por decirle a niños héroes, nos comentan que el uniforme para niños héroes se encuentra entre los 1.200 pesos. Recomiendo, para ser diferentes instituciones educativas, usted puede venir y consultar y también, como no, ver donde mejor recomienda el precio de los uniformes, porque el regreso a clases no solamente incluye, como le comentaba, las mochilas útiles escolares, incluye todo lo que marca también el regreso a clases, inscripciones, que se dice que no se cobra, pero como sabemos, pues a través de la sociedad para las familias siempre ponen alguna cuota para las necesidades que tienen las escuelas. También, desde luego, hay uniformes para preescolar. Los uniformes para preescolar se encuentran aproximadamente entre 1.200 pesos de diferentes instituciones educativas, como es el kinder. Así es que solamente es un ejemplo para usted que aún no ha comprado sus uniformes, pues es un lugar donde puede hacerlo. Hay otros, desde luego usted tiene la mejor opción y cuidar su economía a su bolsillo en este ya próximo regreso a clases. Ahora en Turandiro, el lugar ideal para los zapatos de tus niños, zapatería Sapkis. Contamos con las mejores marcas, Doggy, Sandy, Lucho, Domic, Bombitas y Peques. Zapatos especiales para sus primeros pasos. Calidad 100% garantizada. Ven, visítanos, estamos en calle Gallena 107 frente al colegio particular. Lo mejor en zapatos para tus niños, recuerda, solo en zapatería Sapkis. Bien, pues ahí está. Así es que por ahí, pues sabemos que es un gasto muy grande para los padres de familia. Ojalá que los jóvenes, los niños, valoren el esfuerzo que le dicen a los padres de familia para brindarles educación. Estamos llegando a parte finales de noticias. Vamos a dar un saludo a toda la gente que nos pedió un saludo. Le agradezco a San Lorenzo, que tuvieron su fiesta a San Lorenzo el día 10. Trae de ello bastantes actividades, música, jareteros, fútbol, entre otros. Felicitaciones a toda la gente de San Lorenzo que nos sigue a través de Canal 2. Enhorabuena por sus fiestas. Vamos a llegar a la parte finales de noticias. Le agradezco más que mil palabras desde el Cámara de San Roberto y Dirección General del Señor Juan González García. Soy el amigo Roberto Ruiz Daniel. Gracias, pero siempre recuerde lo más importante. Pase lo que pase, pásalo bien.